Con motivo a las vacaciones de Semana Santa, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores anunció que suspenderá las actividades en sus centros de servicio de todo el país del 25 al 29 de marzo y las labores se reanudarán el próximo 1 de abril en el horario habitual. Durante esta semana, los derechohabientes que requieran hacer algún trámite, podrán hacerlo en la página de Mi Cuenta Infonavit con su usuario y contraseña, ya que este canal de atención está disponible los 365 días del año. Algunos de los trámites que se podrán realizar son precalificarse para saber si cuentan con los puntos para obtener un crédito, iniciar su trámite, corregir datos personales, consultar el saldo de su crédito y saber cuánto ahorro tienen en su subcuenta de vivienda, así como solicitar la devolución de su ahorro en Infonavit, pagar su crédito, cambiar de veces salario mínimo a pesos, obtener promociones y descuentos, cursar el taller saber más para decidir mejor y aplicar alguna solución de pago. Si las personas aún no se han registrado en Mi Cuenta Infonavit, solo deben realizar siete pasos sencillos, los cuales son ingresar a micuenta.infonavit.org.mx, hacer clic en crear cuenta y capturar su número de seguridad social, CUR y RFC. Posteriormente, deben crear una contraseña, agregar sus datos personales y de contacto, ingresar a su correo electrónico para confirmar el registro y usar el código de confirmación que recibieron para validar su cuenta. Finalmente, el Infonavit recalcó que todos los trámites son gratuitos, por lo que hace un llamado a todos los derechohabientes a no dejarse engañar por falsos gestores y coyotes. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Celia Fernández.